...a otra actividad, ya la última actividad de la Facultad de Humanidad, Ciencias Sociales y de la Salud, en el marco de Unse abre sus puertas, esta actividad destinada a estudiantes de los colegios secundarios que están en búsqueda de sus carreras y sus futuros profesionales. Nos toca como actividad de cierre de la participación de la Facultad de Humanidades la Licenciatura en Trabajo Social y es por ello que estamos con integrantes de la comunidad de la carrera, docentes, estudiantes avanzadas, egresadas de la Licenciatura en Trabajo Social y hoy contamos con la presencia, la participación de Lorena Pereira, de Alejandra Carrizo, de Carolina Francini y de Milagro Sallago. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, sus aportes y preguntas en el YouTube de Unse abre sus puertas que estamos transmitiendo en vivo y después, obviamente, respecto a información relacionada a trabajo social y a todas las carreras de la Facultad de Humanidades pueden ingresar a carreras.fhu.edu.ar y si no, en nuestra página de Facebook de la Facultad de Humanidades o si no, en la cuenta de Instagram que es facu.humanidades. Así que, buenas tardes compañeras, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias Omar. Para empezar... Cuando quieran podemos empezar directamente. Arrancamos ahí, teníamos un material para presentarles. Bien. Ahí está, muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Lorena, ¿sí? Soy docente de la Facultad de la Licenciatura en Trabajo Social y hoy lo que queremos es compartir y comentarles a ustedes de qué se trata nuestra profesión, ¿no? Nosotras hemos denominado este espacio como Trabajo Social, quiénes somos y qué hacemos, compartiendo experiencias, porque no solo queremos comentarles la oferta académica que propone nuestra universidad pública, sino también a partir de nuestras experiencias, que ustedes puedan conocer qué es y qué hacemos los y las trabajadoras sociales, ¿sí? Por eso hoy hemos invitado a Caro, a Alejandra, a Milagros, también que puedan compartir sus experiencias desde los lugares que les toca compartir y atravesar lo que es el trabajo social, ¿sí? Nuestra carrera, Licenciatura en Trabajo Social, tiene una duración de cinco años, ¿sí? Está implementada a partir del ciclo lectivo del 2016, 2016, la carrera completa. ¿Por qué decimos la carrera completa? Porque antes del 2016 la carrera, en el caso de nosotras con Ale, por ejemplo, lo hemos hecho en el ámbito terciario, ¿sí? En el ámbito de lo privado, con una duración de cuatro años, con título terciario, y después hemos complementado, en el ciclo complementario que propone la UNCEM, los dos años más, ¿sí? Entonces, hoy ustedes tienen la posibilidad de tener la carrera completa de cinco años y recibirse de Licenciados y Licenciadas en Trabajo Social. Por eso hoy la invitamos también a Mili, ¿sí? Este es el primer año que vamos a tener nuestros primeros egresados, hace cinco años ya que está la carrera, estos primeros egresados de Licenciados y Licenciadas en Trabajo Social. También queremos socializar los diferentes medios de comunicación y de contacto con los que cuentan en la carrera. Tienen el mail, ¿sí? Tienen el mail al cual ustedes pueden hacer todas sus consultas, lig.trabajosocial.box.gmail.com. Y también nos encuentran en cuentas de Facebook, de Instagram, más o menos para ir vispeando de qué se trata esto, o las diversas actividades también que se socializan en esas páginas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí un poquito para ir rompiendo el hielo, nosotras para ir trabajando, ¿qué es eso del trabajo social? ¿Qué entendemos por trabajo social? Les compartimos algunas imágenes, memes, ¿sí? Que consideramos que pueden ser parte de algunos mitos que hay sobre el trabajo social, ¿no? En el imaginario social siempre circulan, cuando una pregunta, ¿qué hacemos trabajos? Es que somos trabajadoras y trabajadores sociales, generalmente se nos pregunta, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? Y tal vez se asocian más a lo que es las visitas o las entrevistas domiciliarias, o las trabajadoras sociales, quita niños, quita chicos, entonces desde ese lugar también Mili nos comentaba, se asocia como una carrera que es fácil, ¿sí? De cursarla, entonces nosotros decimos, bueno, traemos aquí algunos de estos mitos que circulan en torno al trabajo social y que a lo largo de esta charla lo que queremos hacer es ir derribando, ¿no? Y ir haciendo algunas rupturas con ellas y dejando también claro desde el lugar que va ocupando cada una qué entendemos nosotros por trabajo social. Destacar que el trabajo social es una profesión, una profesión que forma parte de las ciencias sociales, que tiene un carácter interdisciplinario y que si bien está basado en una práctica, tiene una disciplina académica, hay una formación académica en donde también el respeto por la diversidad, por ejemplo, cuando uno escucha la justicia social o el hecho de garantizar también los derechos humanos, ¿sí? son parte también de los principios que orientan nuestro ejercicio profesional. Pasamos a una diapositiva 3. Y así a grandes rasgos, ¿dónde podemos trabajar los y las trabajadoras sociales, ¿no? Trabajadores sociales. Y lo podemos hacer en el sector o en el ámbito de lo público, ¿sí? Lo gubernamental en el marco del Estado, pero también lo podemos hacer en el sector de lo privado, del ámbito privado, lo no gubernamental, fundaciones, asociaciones, espacios de formación privada, por ejemplo, ¿sí? Y también destacar que el campo de intervención profesional es muy amplio del trabajo social, ¿sí? Nos podemos desempeñar en áreas de justicia, que ahí las compas van a dar como ejemplos claros de qué se hace, ¿sí? De que ustedes puedan conocer, de la educación, de la salud, de la discapacidad, género, adultos mayores, niñez, adolescencia, y entre otros. Y también hay diferentes niveles de intervención, que eso también se va a reflejar y que Mili tal vez lo va a hacer más al final, a lo largo de la carrera, estos espacios troncales, ¿no? Que nos permiten visibilizar esos niveles de intervención en cuanto a lo familiar, en cuanto a lo grupal, lo comunitario, ¿sí? Lo institucional. Entonces, esas son como las líneas en las cuales nosotros, los y las trabajadoras sociales, podemos trabajar, ¿sí? Y pasamos a la próxima diapositiva, justamente para ya darle palabra a mis compañeras, ¿sí? ¿Qué podemos hacer y para qué estamos habilitados los y las trabajadoras sociales? Comentarles que nosotros hemos recurrido, por ejemplo, a las incumbencias profesionales que están reflejadas en la Ley Federal del Trabajo Social número 27.072, que también la pueden buscar, ¿sí? Y en la cual está reflejada también qué es la profesión, a qué está destinada esta ley y ahí también pueden visibilizar estas incumbencias. Es decir, que cuando hablamos de incumbencias son aquellas actividades, ¿sí? Profesionales, que podemos realizar o a qué estamos habilitados a partir de este título de licenciados y licenciadas en trabajo social, ¿sí? Y ahora les damos la palabra a Ale, ¿sí? A Ale, para que vaya visibilizando y reflejando también, poniendo en palabra estos ejemplos y estas incumbencias. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Pacifo. Como dice Loria, no doy presentación, soy licenciada en trabajo social y egresada de la Universidad Nacional. También realizando, como dice ella, este ciclo de complementación, ¿no? Nosotros hemos estudiado en el ámbito privado, en el Instituto San Martín de Porto. Para contarles un poco sobre el trabajo, la labor que desempeñan los profesionales de trabajo social, nosotros habíamos pensado en esta cuestión, ¿no? De preguntarnos qué es el trabajo social, de poder compartir las experiencias laborales desde lo sencillo, desde lo cotidiano, y poder dar testimonio de alguna manera de aquellos lugares en los que nos desempeñamos, ¿no? En el caso mío, trabajo en el Senado Federal de Colonia Pinto. También me desempeño como docente en la Universidad Nacional, formando parte de un equipo cátedra de primer año de Historia y Fundamentos del Trabajo Social. y bueno, un poco comentarles más que nada la labor de un trabajador social en lo que es el ámbito, la órbita del Servicio Penitenciario Federal, un trabajo que es por ahí un poco desconocido y sobre el cual también hay muchos mitos que es lo que nosotras intentamos derribar a partir de esta propuesta. El Instituto Penal Federal ha sido creado en el año 2008. Yo he comenzado a trabajar en este penal en el año 2009 teniendo un equipo interdisciplinario, ¿no? Esto también es como fundamental poder destacar la labor de los trabajadores sociales, también en equipos de trabajo no solamente conformados de trabajadores sociales sino también con equipos interdisciplinarios. Como es el gran de la institución basándonos en lo que es la ley de ejecución de la cadena privativa de la libertad la finalidad es lograr que los ministros adquieran las herramientas para una adecuada reintestación social. Reintestación social en el sentido de como requisito de convivencia digamos cívica, ¿no? En el caso de nosotros como trabajadores sociales es una labor que va mucho más allá. Entonces nosotros tomamos comunidad de tratamiento no solamente al interno sino también a toda su familia y trabajamos en función de ello a través de entrevistas entrevistas que pueden surgir mediante audiencias de estos sujetos privados de la libertad o por requerimientos del área cuando ingresan a la institución se hace una entrevista de ingresos que se llama que es la apertura de su legado social donde quedan asentados todos los datos del interno de su familia y toda la la conformación digamos social y familiar entonces trabajamos como decía realizando esas entrevistas con equipos interdisciplinarios y empleamos programas de tratamiento que se llaman para las diferentes causas con las que estas personas ingresan al penal entonces es así como contamos con programas de detención por ejemplo específica de niveles de riesgo de suicidio en donde trabajamos con el área fundamentalmente para este punto de psiquiatría y de psicología también del programa de adicciones aquellos internos que presentan adicciones justamente con la finalidad de que puedan reconocer los efectos y secuelas del consumo de sustancias psicoactivas entonces como decía es importante que podamos derribar estos mitos del trabajo social no hacemos un trabajo de caridad de beneficencia sino justamente brindando las herramientas en este caso particular para aquellas personas que se encuentran en instituciones en el contexto de encierro adquieran esas herramientas en forma de una adecuada vuelta no está como bien dicho para nosotros esta palabra de reinserción se reinserta a aquellas personas que no está incerta de hecho estos sujetos han estado incertos en una sociedad en donde sí han violado ciertas normas ciertas pautas entonces es por eso que se encuentran justamente privados de la libertad hay programas que son muy nuevos y que son muy actuales importantes para esta para este momento digamos para esta coyuntura que nos encontramos viviendo que es el programa para agresores de violencia de género y programas para agresores sexuales entonces es lograr que justamente con este programa específico este sujeto adquiera la concientización de este hecho de este vínculo patológico entre víctima y agresor para lo cual también trabajamos obviamente de manera interdisciplinaria como decía con el área de psiquiatría asistencia médica el área de educación y de trabajo también entonces a partir de estas entrevistas que realizamos buscar profundizar justamente para en estos estilos de relación de vínculos en los cuales se encuentran estos sujetos con su pareja las elecciones de las parejas y demás se puedan lograr concientizar conceptualizar de algún modo identificar y abordar estas situaciones que son de violencia de género que se pueda como decía identificar que el agresor es una persona que se encuentra con un conflicto personal y emocional y que requiere para ello para poder salir de esta situación de la ayuda de un profesional bueno hay otros programas también que son programas de homicidios programas para tercera edad y hay un programa que es específico del área asistencia social en el cual intervienen solamente los trabajadores sociales que es el programa de prelibertad con aquellos sujetos que se encuentran próximos a salir de la institución próximos a egresar de la institución entonces es un programa intensivo justamente para la preparación de su retorno a la vida libre entonces tratamos de informar y orientar a esta persona sobre cuestiones no solamente personales sino también prácticas para que hay en los cuales se va a afrontar digamos en esta salida en esta soltura anticipada entonces tratamos de prever al mismo de que pueda continuar con estas lejamientos que debe adquirir en lo que es su tratamiento penitenciario y poder garantizar que pueda continuar por ejemplo con sus estudios con el aprendizaje profesional en el caso de que haya comenzado una carrera universitaria como con un tratamiento médico y psicológico en el caso de que se encontrara bajo tratamiento también realizamos trabajo interinstitucional es decir con otras instituciones que coordinan tareas con el servicio por ejemplo del hospital gestional el hospital de niños el hospital independencia clínica y sanatorios privados con el registro civil por ejemplo cuando alucinamos que han sido papás y necesitan reconocer sus hijos o para gestionar el trámite de matrimonio no así de documentos que es uno de los objetivos del área de asistencia social es justamente reducir el índice de indocumentados y este este servicio es facilitado porque desde el año 2015 que contamos en la sección de asistencia social con una oficina de FENAPER que es el registro nacional de las personas entonces podemos gestionar digamos el documento nacional de identidad en el mismo servicio bueno respecto a esta breve presentación que estamos realizando de la CAG y de las incumbencias como decíamos del trabajo social en este ámbito tan tan particular que es el contexto de encierge que es tan desconocido por eso nos parecía como importante ponerlo en esta propuesta comentarles que son diversas y variadas las acciones que realizan los profesionales de trabajo social no solamente en entrevistas para informes sociales esto que un poco también adelantaba Lorena para decir si está por ejemplo en condiciones o no regresar de una institución porque eso no lo decimos definitivamente nosotros sino que intervienen a los juzgados también y eso es uno de los mitos que intentamos derribar ¿no? a partir de de esta breve de esta breve información ¿no? no realizamos como les decía tareas de calidad y de beneficencia sino que buscamos justamente que estos sujetos puedan adquirir estas herramientas y poder ser responsables consigo mismos y con el contexto sociocultural que de algún modo los involucra ¿no? se puedan reflexionar justamente sobre la repercusión de su accionar relictivo que puedan pensar en su entorno social familiar porque también impacta de algún modo no solamente a nivel social sino también en sus familias y puedan construir a partir de estas alternativas que son válidas y que les permitan superar la vulnerabilidad el consumo de sustancias o cualquier otro tipo de delito en el que hayan en el que hayan caído y que han implicado la pérdida de esta libertad ¿no? entonces creemos que es indispensable que puedan incorporar estas pautas y hábitos de conducta socialmente afectada Bueno, muchas gracias Alejandra Gracias ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas siguiendo con esto de mostrar un poco más el campo específico digamos donde nosotros realizamos el ejercicio profesional me voy a presentar soy Carolina Francini licenciada en trabajo social actualmente me encuentro trabajando en el registro único de aspirantes a la adopción de la provincia de Santiago del Estero que depende del poder judicial de la provincia ¿sí? Bueno ¿Qué hacemos los trabajadores sociales en este registro de adopción? Básicamente conformamos un equipo un equipo interdisciplinario que está compuesto por abogados psicólogos y trabajadores sociales ¿sí? Este el eje la tarea central es garantizar el derecho a vivir en familia de los niños niñas y adolescentes ¿sí? Si bien el registro de adopción trabaja con las personas que se postulan a inscribirse para la adopción el derecho que se busca garantizar es el de los niños niñas y adolescentes ¿sí? Este me dicen si se escucha bien o no porque la verdad es que no se escucha perfecto Carolina bien sigo nomás este bueno como trabajadores sociales como conformamos un equipo interdisciplinario las tareas son conjuntas siempre ¿sí? a la par la interdisciplina es algo que nos atraviesa en todas nuestras tareas ¿qué es lo que hacemos específicamente? es primero promoción de derechos ¿sí? el RUA el RUA Santiago tiene una instancia de talleres para quienes se postulan talleres en donde se tratan obviamente todos los temas que hacen a la adopción identidad proyecto adoptivo disponibilidad adoptiva información en cuestiones legales qué necesito para inscribirme qué papeles tengo que presentar ¿sí? son charlas informativas instancias de talleres que le llamamos nosotros y que también en un momento se han ampliado se han abierto a la comunidad ¿sí? el RUA hacía talleres llevaba talleres a la comunidad que bueno por el contexto de pandemia y de aislamiento sanitario se han suspendido ¿sí? además de estas instancias de promoción nosotros también hacemos un proceso interactivo diagnóstico que le llamamos ¿sí? mediante entrevistas entrevistas con la gente que se inscribe con los postulantes y entrevistas en domicilio ¿sí? no nos gusta mucho llamarlo esto de la visita domiciliaria que es algo que se encuentra como muy asociado a los trabajadores sociales porque el visita suena más como algo más informal me voy a tomar un mate ¿sí? nosotros les damos carácter de entrevista en contexto de domicilio ¿sí? bueno son diferentes los indicadores que uno toma en cuenta para confeccionar un informe los trabajadores sociales hacemos informes ¿sí? y va a depender obviamente de la dependencia en la que nos encontramos o del trabajo que realizamos ¿cómo va a ser ese informe? básicamente el informe que realizamos en el registro de adopción es un informe psico-socio-ambiental ¿sí? porque tomamos indicadores que tienen que ver con la parte historia-familiar cuestiones habitacionales laborales de salud se toman también algunas algunas cuestiones en términos de capacidades y aptitudes a nivel psicológico ¿sí? entonces nosotros es un informe interdisciplinario que va constando de diferentes indicadores y lo hacemos de manera conjunta ¿sí? con los psicólogos como les decía la tarea la verdad que se hace en el registro de adopción es siempre de forma conjunta codo a codo con los psicólogos además de la elaboración de estos informes en donde aplicamos obviamente entrevistas que es otra de las cuestiones que también tenemos muy presente los trabajadores sociales se hacen ateneos ¿sí? ateneos de equipo esto es una incumbencia también importante en lo que hace el trabajador social ¿sí? porque es una tarea que demanda constantemente tener actualizado ¿sí? la teoría el estudio repensar las prácticas ¿sí? porque los contextos sociales históricos políticos van cambiando entonces nos van demandando este constante cambio movimiento ¿sí? y el interpelar nuestras propias prácticas entonces el FUA hace dentro de lo que es su trabajo de equipo hay instancias de ateneo en donde se estudian casos o se plantean cuestiones que van surgiendo y también se supervisan ¿sí? que la verdad que para mi experiencia profesional era algo novedoso porque por ahí en el trabajo social todavía no está tan instalado esto de supervisar las prácticas que tienen que ver con esto un tercero que te ayuda digamos a repensar esas intervenciones que vos estás haciendo bueno desde el FUA hacemos esos espacios de estudio que le decimos nosotros además de estas instancias también en el registro acompañamos todo lo que es la instancia de la inscripción de los postulantes la guarda la vinculación perdón siempre hay un tiempo de vinculación cuando se declara la adoptabilidad de un niño después acompañamos las instancias de guardas preadoptivas y la instancia de las adopciones plenas según el caso también acompañamos post adopción porque hay casos que son un poco más complejos que otros y demandan como un estar un poco más permanente entonces el trabajador social dentro de estas áreas de trabajo del registro estamos en todas lo que es la inscripción la evaluación de los postulantes los talleres la elaboración de informes y los seguimientos de las vinculaciones de las guardas y de la adopción así que es un trabajo bastante amplio y bueno como les decía derribando un poco estos mitos nosotros si bien trabajamos con el juzgado de familia en este caso no somos los trabajadores que sacan niños de las casas hay un organismo competente hay un organismo de niñez que es quien trabaja con los niños y con los dispositivos familiares dada la situación de vulnerabilidad en este caso el trabajador social si interviene ante la vulneración de un derecho que son niños que por X situaciones no están pudiendo vivir con su familia de origen y están sin cuidados parentales entonces por eso están alojados en un hogar bueno el RUA recién interviene cuando a nosotros nos llega la declaración de adaptabilidad y se nos pide remitir esos legatos así que bueno esto es como un pantallazo general de lo que se hace en el RUA y el trabajo social dentro de este espacio si los tuviera que definir en esto como decía Lore de poder ir también encaminando una definición una aproximación porque obviamente después en la carrera en la currícula uno tiene un bagaje teórico muy amplio pero bueno Miri ya nos va a contar su experiencia también ella como estudiante pero bueno el trabajo social es esto es un constante estar haciendo con otros con los sujetos que intervenimos y con quienes trabajamos y demanda esto un permanente trabajo interdisciplinario e interinstitucional porque el trabajo social no se hace solo se gestan redes puentes siempre se van buscando caminos para en esto de garantizar la vulneración de los derechos actuar ante la vulneración de un derecho y ir un poco más allá si bien atendemos demandas urgentes que tienen que ver por ahí con una necesidad material también va para lo que hay detrás para lo que subyaza ante esa demanda y poder generar propiciar estas condiciones mejores de vida para los sujetos con los que trabajamos bueno le doy el espacio Mili porque ya nos queda poquitito tiempo bueno buenas tardes bueno yo me llamo Milagro Sallago y soy estudiante del último en realidad y he terminado de cursar la carrera de trabajo social de la licenciatura yo he iniciado cuando ha arrancado la carrera en la primera corte en el 2016 y he terminado de cursar ya a principio de años me queda ahora mi trabajo final de grado para poder recibirme de licenciada en trabajo social contarles así de maneras rápidas con el tiempo que nos queda la carrera de trabajo social tiene 40 materias que son 39 materias y un seminario objetivo que en el quinto año vamos a elegir alguna área temática que nos interesaría en el futuro profundizar por ejemplo derechos humanos adolescencia eso yo he elegido derechos humanos en el quinto año del seminario la carrera está conformada dentro de esas materias tenemos materias troncales que le decimos que son materias la columna vertebral de nuestra carrera el eje vertebrador que son las diferentes materias que se llaman trabajo social donde están relacionadas con los niveles de intervención del trabajo social que es trabajo social de casos trabajo social de grupo trabajo social de comunidad y familia son todas materias anuales y hay materias que son complementarias con estas materias troncales que son materias como historia vamos a ver muchísima historia la historia argentina la historia latinoamericana la historia cómo ha surgido la carrera de dónde viene cuáles son sus orígenes vamos a ver también muchas tres o cuatro materias relacionadas a la psicología psicología social a la salud mental bueno en relación a todo lo que venían contando las compañeras porque es importante ir conociendo las otras disciplinas de las ciencias sociales con las cuales en un futuro vamos a tener trabajo interdisciplinario para poder ir aprendiendo a trabajar y a dialogar con otras materias y también remarcar que es una carrera de trabajo grupal desde el minuto uno nosotros nos formamos para poder trabajar en equipo empezamos primer año hasta quinto año todos nuestros trabajos son trabajos grupales todas las materias y todas las cátedras nos proponen poder trabajar así porque claramente hay que aprender a trabajar en grupo porque donde nosotros vamos a intervenir y donde también vamos a poder trabajar en un futuro con nuestros compañeros de trabajo así que saber trabajar en equipo y poder encontrar un consenso es clave así que bueno eso es lo que creo que ha sido muy importante en mi recogido académico mi formación académica poder trabajar en grupo poder llevar la materia a la par con mis compañeros mis compañeros ha sido bueno una de las cuestiones claves en la cual yo creo que mis cinco años han sido fáciles de cursar no fáciles de cursar sino a menos no es una carrera fácil como ninguna carrera de la universidad de grado una carrera de una universidad nacional pública con excelente calidad y bueno requiere como toda materia sobre todo de las disciplinas de las ciencias sociales muchísimas lecturas tener hábito de la lectura para poder llevar a diario las materias y bueno estar abiertas y abiertos a la investigación ¿por qué? porque para poder intervenir en esos espacios de la adolescencia de la cárcel y de los niños y las niñas en contextos para el tema de los rubáquicos y las compañeras y otras áreas tenemos que saber poder dar una explicación a esos hechos y a esos problemas sociales donde nosotros como trabajadores sociales tenemos que intervenir y bueno nos recibimos con la licenciatura con la tesis y bueno yo estoy en mi proceso de elaboración de tesis que está enfocado en el sistema de encierro que es la cárcel por eso es clave esto ¿no? de poder llevar a la par tanto las lecturas y poder aprovechar los espacios que brinda la universidad tanto los equipos y los equipos de investigación que están en el INDES de la Facultad de Humanidades saber aprovechar las tutorías las ayudantiles estudiantiles que recién a partir de este año tenemos aprovechar las cátedras esto aprovechar los espacios porque salimos de la secundaria y vamos a la universidad y por ahí ese cambio es tan brusco pero saberse que no estamos solos no estamos solas sino que en muchos espacios bienestar estudiantil tutorías las delegados y he sido delegada hace dos años dos o tres años en la facultad y bueno para un trabajo a la par porque en la universidad llegamos no llegamos solos y tampoco la terminamos solos ni solas sino acompañados y acompañados así que bueno los que decidan estudiar la licenciatura de trabajo social se contactan con nosotros y con nosotras y es una carrera hermosa y apasionante así que bueno muchas gracias muchas gracias milagros y bueno muchas gracias a las compañeras docentes graduadas estudiantes avanzados de la licenciatura en trabajo social de la facultad de humanidad de ciencias sociales y de la salud recuerden que pueden acceder a información de trabajo social y de las otras carreras de nuestra facultad en carreras.fhu.unce.edu.ar y también pueden visitar nuestras redes sociales en Fac Humanidades en Instagram o en nuestra fanpage en Facebook agradecerles a quienes han estado participando interviniendo respondiendo las consultas desde nuestra transmisión vía YouTube y le vamos a dejar lugar a la facultad de agronomía para encarar lo que va a ser ya la última actividad de este un cerro de las puertas virtual 2021 gracias compañeras hasta cualquier otro momento y seguimos con la transmisión les saludamos aquí este Omar desde la facultad de humanidades gracias por habernos acompañado durante todo el desarrollo de las actividades de la facultad de humanidades y nos encontramos en cualquier otro momento muchas gracias muchas gracias